¿Qué tal? Muy buenas noches gente de Lucha Libre CL11, aquí su servidor Israel Bala. ¿Y qué más? Ahora sí que acompáñenos en este sábado, sábado de Lucha Libre CL11 de la Arena GDL. Anteriormente tuvimos dificultades para el miércoles para poder transmitirles, para poder narrar todo esto, más sin embargo no se preocupen, en esta ocasión vamos a darle con todo y pues nada más y menos nos está acompañando mi buen amigo, compañero, el buen Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que estén muy buenas noches, nos juntamos muy bien, pues ya estamos aquí para narrar este gran evento de la Arena GDL, una lucha en Jablo, donde se pusieron máscaras, cabelleras, esta guerra de empresas entre NG, Promociones Victoria y la Arena GDL, que fue un gran evento esta noche, así es de que esperemos ver esta gran lucha y sin dejar atrás también los canadienses, que vinieron a enfrentarse a estos mexicanos. Ahora sí que tenemos grandes sorpresas, igual muchas gracias por tus palabras, también tomando en cuenta que vamos a ver una lucha en jaula y nada más y menos también Canadá versus México, ahora sí que tenemos a tres grandes canadienses, ahora sí que nada más y menos tenemos a un Brad Alexis, tenemos también un gigante Orión, ahora sí que un luchador que anteriormente incluso recordando un poco de la WWE, nada más y menos estamos recordando a Gran Cali, que pues ahora sí que 2 metros 14 y el gigante Orión mide 2 metros 19 Así casi 2 metros 20, ¿no? Casi Este gran luchador canadiense casi, la mayoría de los hombres luchadores que son de los más altos, pues no hay mexicanos no he visto mexicanos así, esa magnitud de esa altura, pero aquí vemos iniciando con esa gran lucha de campeonato Así es, nada más y menos, también no hay que dejar abajo al buen Joss Daniels, aquí se encuentra Muchísimas gracias, nada más y menos, así comenzamos esta lucha de campeonato de Sinaloa entre Amenaza Negra Junior y Dragón Yesdro, donde se va a discutir este campeonato entre Amenaza Negra Junior que viene aportando el color celeste en contra del mismo luchador Dragón Yesdro que viene con todos los cuernos Ahora sí que estamos viendo la primera lucha, mis hermanos Joss Daniels, Alberto, nada más y menos estamos viendo este mano a mano, nada más y menos, ahí estamos viendo las acciones como está empezando el conteo que dice 1, 2, casi, número 3 y ve nada más, qué agilidad, qué movimiento es mi estimado nada más y menos, estamos hablando de que en toda esta lucha que se está viviendo ahora sí que así que hay que continuar esas acciones rápida, rápidamente para casi, casi, casi llevarse esta primera caída, pero todavía se me hace muy pronto para este y es Amenaza Negra Junior ahora sí que tuvimos pequeñas dificultades a todas las personas que nos están viendo, una disculpa y ahora sí que vamos a continuar con todo esto sí, creo que sí, vemos inmediatamente como lo lleva al estilo de Espaldas Planas, Dragón Yesdro, este luchador de la Ciudad de México que viene con todo, querido Israel Vala, Alberto Enrique Que ha venido pues a conquistar la ciudad de Guajara Donde vemos que ha llegado la arena Guajara Esta arena que ha llegado para quedarse Y vamos a ver como Trata de arrebatarle a Menaza Negra Junior Este campeonato Hay que recordar que ya llegaron luchadores de Guajara Arena Guajara Pues a enfrentar a luchadores de allá del Estado de México Ahora si que nada mas y menos Quédense con nosotros para que se puedan llevar Para que puedan ver todas estas sorpresas Aquí solamente en Lucha Libre CL11 Ya se la saben, conéctense con lo nuevo Solamente noticias, incluso Estamos buscando la manera De poder traerles todo lo novedoso Todo lo nuevo de la Lucha Libre Y pues ahora si que vamos a continuar con esta lucha Así es lo mas nuevo aquí por Selegón Si no se olviden de compartir la pagina De darle like, de comentar De dejar su saludito Y rápidamente vemos aquí como este que es Amenaza Negra Junior se lleva La primera caída de la noche La primera caída de la noche pero vamos Inmediatamente como el que viene Brincando por encima, el mismo Dragón Yedro derribando al mismo Amenaza Negra Junior con ese túnel Wow, fenomenal como conquista Amenaza Negra Junior lo llevan con ese torniquete No es posible ese torniquete Pero Amenaza Negra Junior listo para volar Y así lo va a castigar No hay espacio para el mismo Amenaza Negra Junior Dragón Yedro lo acaba de engañar Con ese mortal Y ahora si que es lo que viene con esas pinzas a la lona Ahí estamos viendo a mis buen Jodanes, nada más y menos Dragón Yedro Así es como una vez más Inicia otra vez con ese juego de cuerdas Ve nomás la capacidad Así es como tan solo Amenaza Negra Junior Lo lleva hasta la lona Le está preguntando el referee Que si se puede levantar Creo que sí Más de embargo inicia el conteo Uno, dos Y casi, casi Número tres Solamente dos segundos Solamente dos latidos Y esto Esto aún continúa Creo que una amenaza Negra Junior Que se quiere llevar las dos caídas al hilo Este muchacho que viene Viene negando de qué hablar Viene pisando fuerte Como dicen Y aquí lo lleva De esquina a esquina Esquinero en esquinero Lo sigue castigando Y va la sortea De lado a lado Y va con esas patadas En cascada Ayúdanos a comentar Desde dónde nos están viendo Desde qué municipio Desde qué estado Desde qué ciudad Desde qué colonia Desde qué calle Nos están viendo Desde qué casa Nos están viendo Ayúdanos a comentar Desde dónde nos estás viendo Ayúdanos Ayúdanos por favor Ahora sí que Ahí estamos viendo Mi estimado José Daniels Cómo tan solo amenaza Negra Junior Está dominando Arriba el cuadrilátero Estamos viendo Cómo tan solo Pasa hacia las acciones Lo está torturando Le acaba de dar Ese golpe Ese movimiento Y nada más y menos Dragón Yesdro Ahora sí que está En una situación Bastante complicada Ahí estamos viendo Cómo tan solo Lo lleva Con una sencillez Ahora sí Con esa confianza Para poder Utilizar las cuerdas A su favor Para poder torturarlo Y así es como tan solo Pensa hacia este campeonato Y ahora sí vamos a ver Cómo Dragón Yesdro Pues está tratando De hacer sacrificio De conquistar un campeonato De la ciudad De Guajaro El campeonato De Sinaloa Caminaza Negra Junior Ganaba el Arena Roberto Paz Ahora sí que A todas las personas Que nos están viendo Muchísimas gracias Tenemos ahí A Mara Delgadillo Que nos está acompañando Un saludo Dice para todos Muchísimas gracias Es un saludo Un saludo Para Mara Delgadillo Que nos está viendo Desde Desde su casa Aquí en Lucha Libre Select 11 Aquí apoyándonos Como siempre Así es que Un saludo Y un fuerte abrazo Y continuamos Con esa gran lucha Un Dragón Yesdro Que no veo Cómo pueda responder Sobre esta amenaza negra Junior Sí, sí Ahora sí vamos A una amenaza negra Junior Viene con rodillazo La castigando Al mismo Dragón Yesdro Y ahora sí ¿Qué va a suceder? Porque Vemos un Dragón Yesdro Totalmente lastimado No me hizo Ninguna interferencia Por Patria Y acusa O del mío Rodríguez Santana Es una lucha Totalmente limpia Vemos con ese lazo Busca el toniquete Lo retiene Hace el bloqueo De patada Y ahora sí Mismo Quebradora Que acaba de culminar Al mismo Dragón Yesdro ¿Y qué va a suceder? Lo vuelve a llevar Con Quebradora Y rail bala Ahora sí que estamos viendo Cómo tan solo Se está recuperando Una vez más Ay Espera, espera José Daniel Ahora sí que me estaba adelantando Así es como tan solo Lo deposita la lona Y nada más y menos Inicia el conteo Que dice Uno, dos Y número tres Ahí lo tenemos La segunda caída Este conteo llega A tres latidos Y esto Esto se empareja A las acciones Una caída por bando De esta gran lucha De campeonato Así es de que Vámonos rápidamente Con la tercera caída Porque aquí Esto se va a poner Muy bueno Se va a poner muy bueno Ahora sí Vamos a ver Inmediatamente La agilidad Y habilidad Que se cargan Estos muchachos Enganche Que lo lleva A la lona Inmediatamente Lo vuelve a llevar Con ese enganche Este hombre Dragón Yesdro Que es un conquistador De esta lucha Es tremendo Llevando Hacia la lona Hacia mi Amenaza Negra Junior Y un saludo Para Rafael Tenas Que dice Excelente luchadores Ahora sí Que estamos viendo Aquí el talento Que nos está Nos está brindando La arena GDL Que le ha dado La oportunidad De poder subirse Al ring Y ahora sí Que así mismo Con la creatividad Que siempre tiene Al momento De traer lucha Cada sábado Esa es la gran lucha Cada semana Y cuidado Que ahí le rompe Le rompe la espalda Con ese castigo Este que se amenaza Negra Junior Y lo va a llevar Ahí al resortador De las cuerdas Para seguirlo Diez manos Seguirlo castigando Esto Yo voy Porque este Dragón Yesdro Se lleve Ese campeonato Inmediatamente Creo que se ha complicado La situación Para el mismo Amenaza Negra Junior Y Rael Bala Parece que la situación Es totalmente Incómoda Porque solamente Vemos que Dragón Yesdro Está resistiendo A este campeón Amenaza Negra Junior Que lo están llevando Con torniquete Ahora sí Estilo de bombero Hacia la lona Llevándolo con ese castigo ¿Qué va a suceder? Lo va a culminar Con desnucadora Hacia la misma lona Y un saludo Para Rafael Tenas Que dice Saludos a todos Que Dios los cuide Siempre Muchísimas gracias Igualmente Ahora sí Un saludo Un fuerte abrazo De aquí Del equipo de Lucha Libre Sale 11 Y pues nada más y menos Ahora sí Que vamos a continuar Viendo como La situación Se está poniendo Bastante complicada Para uno Para cada uno De los luchadores Estamos hablando Estamos hablando Nada más y menos Que el público Está gritando Está clamando Su nombre El público Está bastante dividido Nada más y menos Así estamos viendo Las acciones Se ven un tanto cansados Sin embargo El espíritu sigue en alto Porque quieren llevarse Esa victoria a casa Así este Quiere hacer la victoria Y salir como Como nuevo campeón De un lado Y por otro Quiere retenerlo Así que vamos a ver Quien se lleva esta victoria Porque esta lucha Está muy buena Y esperemos Si no haya intervenciones Como hasta el momento Ha sido una lucha Muy limpia Una lucha muy limpia Como tú lo comentas Creo que No hemos visto Ninguna intervención De los mismos second Pues en esta lucha De campeonato Donde vemos que Rui Santana Tampoco ya acusa Pues han ingresado Pues al ring Pues en esta lucha De campeonato Vamos a ver Las indiferencias De estos luchadores Como lo lleva Entre las cuerdas Resorteando entre las cuerdas Al mismo dragón Lo esquiva Con patadas voladoras Lo saca De afuera Con el latero Amenaza negra Junior Va a tener que prepararse Rui Santana Está tratando de meterse Ya en la lucha ¿Qué está sucediendo? Esto va a explotar Con ese mortal Wow Ve nomás Joss Daniels Ahora si que estamos viendo Como tan solo Se venta esa mortal Hacia adelante Saliendo Por arriba De la tercera cuerda Atención Cuidado Primera fila Porque ahora si que Hay que tener Su respectiva Sana distancia Para no solamente Por lo del COVID Sino que también Poder cuidarse De no Llevarse un buen golpe Poder cuidarse De cualquier accidente En uno de la primera fila Porque algún mal golpe Pues los puede hacer daño Y cuidadito Que se van a llevar A este que se amenaza negra Con ese fuerte castigo Y rápidamente se lo lleva Al continuo de 3 1 2 Y esto solamente Queda en 2 segundos Señores La patadita La patadita Puesta en la misma cuerda La desesperación Sudando el sudor de gota El mismo dragón Yedro Pero cuidadito Viene amenaza negra Yuno Lo va a retener Ahora si lo lleva Con torniquete Que castigo Lo está tremendo Con esa variante Hacia la misma lona Muy lejos De las mismas cuerdas Ahora si Está buscando Estilo de casita Y creo que ahora si Querido Israel Bala Esto puede terminar 1 2 Y cuéntale En 3 Y no se va a levantar 3 Ahí está Ahí lo tenemos José Daniels Ahora si que damas Y caballeros A todas las personas Que nos están viendo Ahí estamos viendo En pantalla Como se está llevando La victoria Amenaza negra Junior Así es Se lleva esta victoria De la noche Y retiene su campeonato De Sinaloa Que ya lo ha expuesto En alguna otra ocasión Y ya es La segunda ocasión Que lo retiene Este campeonato De Sinaloa Amenaza negra Junior Sigue siendo el campeón Creo que hemos visto Una lucha sensacional De amenaza negra Junior esta noche Un dragón Yesro Que desde la ciudad De México Pues ha llegado A Guadalajara Lo hemos visto Con este equipo Japonés Y que sucede Esta noche Vemos que sigue Reteniendo el campeonato Sigue ese campeonato De Sinaloa Donde vemos Que inmediatamente Es una de las defensas Antes de la pandemia Después de la pandemia Aquí vemos Pues ya La defensa De este campeonato Y así es como Está luciendo En su cintura Y un dragón Yesro Que está incontento De lo que acaba De suceder Israel Bala Ahora si que estamos Viendo Como tu lo comentabas Buen Joss Daniels Ahora si que estamos Viendo como Yakuza Le está Brindando un poco De aire A dragón Yesro Y así es como Tan solo El comisionado De box y lucha Ahí Presente Para poder darle Ese campeonato Así le da Ese campeonato Con lo que acredita Como el campeón Actual Todavía bacán Así es que Vamos con las acciones Estamos Con lo que Vamos con las acciones No Estás break para el público, sigue en la noche roja. Mira Nazaret, reconozco que es un buen ganador, pero estos recursos no sirven para nada. Cuando quieran, la mafia japonesa está para ti, para ti y para el amado que sea. Pero mira, me has dejado la camiseta de la NL. Esta noche voy a reconocerte, pero pronto nos vamos a volver a encontrar. Primera, cambiamos, limitado de la reunión cerrada. Segunda, tú y tu mano, con esa, a mí y a alguien más. Y ustedes, para las bases chingonas, no para este pincho. ¡Cuáles son los juecos가요! ¡Cuáles son los jueces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver que el dragón Jedro Está incontento de lo sucedido después de la lucha Y quiere una revancha después de lo sucedido En esta lucha Esperemos ver próximamente Más sobre el dragón Jedro En contra de la amenaza negra Junior Pero sabemos que hacia ese campeonato de Sinaloa Hay más retadores Pero vamos con este resumen de esta lucha Donde vemos que esta Antonella Y Sexy Chona en contra de Yakuza Y al mismo Black Golden Esta gran lucha como tú dices De estos exóticos de la arena GDL Este aquí es Antonella Sexy Chona Creo que eres el fan número uno Sobre este que es Yakuza y Black Golden Este Yakuza que viene Viene desde Japón Viene a demostrar lo que trae aquí a México Y hoy se enfrenta a estos exóticos Impresionante sobre Sexy Chona Uno de los mejores Vamos a ver inmediatamente como viene Volando Sexy Chona Patada de Filomena Que lo acaba de conectar a la misma Yakuza Inmediatamente ahora sí Entre las mismas cuerdas Busca el tijerazo Querido Alberto Enrique Este Sexy Chona Es uno de los exóticos Que ha llegado Para quedarse Aquí en Guadalajara Jalisco Ya ponle casa A este exótico Que viene Parece que viene pisando con todo No viene Dando de que hablar Enfrentándose A estos A estos grandes Dalladores Estos grandes luchadores Como es Golden Fly Y este que es Yakuza No es este que Aquí va el juego de cuerdas Se enfrenta A este que es Black Golden Y lo saca Con ese tremendo gancho Y que hay Hasta las mismas butacas Este que es Black Golden Y sigue con él Lo sigue hasta donde vaya Y aquí vemos Arriba A esta que es Antonella Impresionante este resumen Que estamos viendo Le va a poner Oxxo A Sexy Chona Vamos a ver inmediatamente El Golden Fly Viene hasta Las sentaderas De Sexy Chona Castigándolo No se va a poder sentar En una semana Vamos a ver inmediatamente Como lo lleva Yakuza Impresiona Con ese castigo Hacia la lona Vamos a ver Como va a tratar De intervenir Con esa plancha El mismo Golden Fly Mortal hacia el frente Ese puede De su mortal Hacia el frente Se abre la Antonella Para llevarse Al control de 3 1 2 Y 3 Latidos rápidamente Esto se ha acabado Esta caída Para los exóticos La primera caída Que acabamos de ver Como Yakuza Y Golden Fly Han sido buena combinación Creo que hemos visto Buena pareja Entre estos luchadores Pero vamos inmediatamente A la siguiente caída Como Golden Fly Sigue masacrando A la misma Antonella Y ahora si vamos a ver Que exóticos Contra los luchadores Que maneja muy bien El estilo Strong Style Lo lleva derribándose A la misma lona Lo hace volar Alberto Enrique Así le dan tremenda Tremenda pasada Sobre Antonella Lo siguen castigando Duramente Y cuidadito Que aquí Viene el error Y estos exóticos Lo aprovechan Para llevárselos Ahí a la lona Aprovecha Para llevárselos A la lona El conteo 3-1-2 Y ahí venía el conteo Se resistía Al conteo Patale Filomenas Al mismo sexy chona Se han quedado Antonella Y Golden Fly Busca el tijeras Saca el mantequilla Al mismo Golden Fly Antonella va a volar Que tope se ha aventado Ese tope suicida poderoso Entre estos dos gladiadores Entre segunda y tercera Y aquí viene Este que es Yakuza También para volar Se prepara Y va Con ese tremendo mortal Cae sobre la inmunidad De los tres gladiadores Pensé que ibas a ir Demoníaco Porque ya vemos Como estos luchadores Los están llevando con todo Como lleva Yakuza 1-2-3 Dándole Los cachetadones Ahí Y ahora si El conteo de tres Espaldas planas 1-2 Y eso está a punto de De terminar Se resiste el conteo Alberto Enrique Cuidadito que rompen El castigo ahí rápidamente Pero esto continúa Cuidadito que se lo llevan En paquetito completo A los dos gladiadores 1-2 Y esto Esto Rompe Rompe el conteo de tres Esto todavía sigue Esto Esos exóticos Que están Desesperados Por llevarse La segunda caída Inmediatamente Se la rompe toda Pero veamos Inmediatamente El conteo de tres Con ese paquetito 1-2 Y casi casi Se vuelven a resistir Sus castigos La desesperación Hacia el mismo hipócrita No es la primera vez Que hay reclamación Hacia el mismo hipócrita Pero beso Que le acaban de plantar Beso negro Cuidado Los doble beso de la muerte De la muerte En todo Así es de que Vamos a ver A seguir los más De su carrera A ver que más Que más traen Y que más pueden aportar A la lucha libre Si si vamos ahora si A la lucha de jaula A punto de comenzar Esta lucha de jaula Donde vemos ahora si Que ahora si está en juego Pues una máscara Una cabellera Ambas empresas Están dando En esta lucha Donde vemos que ahora si Promociones victoria NGLL Arena Guadajara Sigue la guerra Continúa la guerra Y ahora una guerra Pues en una jaula Así es esta guerra De empresas Que inició Hace varias semanas Y hoy está a punto De culminar Esta gran batalla Porque esto Esto Aquí se acaba O cae una máscara O cae una cabellera Yo quisiera ver Que caer No sé Una máscara De De quien te gusta Una máscara Del gallo de Rayman Estaría bueno Pero Yo pienso que esto Hasta el aniversario Así es de que Porque en una máscara Del delirio O alguna cabellera De alguien importante No delirio No 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 Es uno de los excelentes Luchadores extremos Que pienso que delirio Cometa Galáctico Debe de pertenecer Con su máscara Porque sabemos que son Los nuevos ídolos De la lucha libre Vamos a ver inmediatamente Como Cherokee Está golpeando Al mismo gallo Vamos a ver como Pues de diferentes ángulos Que nos están representando Nuestros camarógrafos A través de lucha libre CL11 Ayúdanos a compartir Y a reaccionar Sobre estos eventos Para seguir trayendo Más eventos De la arena Guadalajara Arena Tonaltecas Y arena Roberto Paz Ayúdanos a reaccionar Y compartir Para seguir teniendo Más de estos eventos Y más Así es Estoy yéndonos a compartir Estos grandes eventos A darle A darle like A dejar tu comentario Que te está pareciendo Esta gran lucha De promociones De guerra de empresas Ya vemos como Como este Luchador Gran luchador Este que es El índice Cherokee Fue el invitado especial El luchador sorpresa Por parte de De este gran evento Así es de que Vamos a ver Que más sucede Y quién es Por así que En quién cae la desgracia De perder Más que lo que veía Pero aquí vemos Al gallo Cómo trata de defenderse Y cómo lo sigue masacrando Fíjate que hay un público Muy dividido Donde vemos que Hay apoyo Por propio delirio Un Rayman Que está lesionado De los mismos dedos Después de lo que vimos En la arena José Soleimán En Monterrey A un Rayman Que está lesionado De los mismos dedos Y ahora sí también Pues el público Apoyando Al mismo gallo La nueva ganación De lucha libre Promociones victoria Arena Guadalajara Creo que el público Totalmente dividido Creo que cada quien Tiene a su ídolo Luchadores que se han consagrado Como Rayman El gallo Pues aquí en Guadalajara En ser uno de los mejores Y vamos a ver Cómo No Titán Y también El Rey Águila Creo que están haciendo Poldecado Para enfrentar Al mismo delirio Y a masacrar Sobre esta lucha Y vamos a ver En unos instantes más Cómo Quién va a salir El primero Por la jaula Que está En esta arena Guadalajara Sabes que yo Que estoy apoyando A la nueva generación De lucha libre Porque son Uno de los mejores ¿No? Este que es Vegeta Un Rudy Santana Y un Un Indio Cherokee Que vienen A dar de que hablar Y ahí lo están demostrando Fíjate que Yo tengo la camiseta Bien puesta La de NGLL Pero que tal Traía desde la NGLL El día El domingo pasado ¿No? Israel Bala Pues ahora si que Ahora si que Pues Jos Daniels Pues tu lo dices A ti te gusta A NGLL Porque claramente Siempre portas Esa playera Y pues ahora si Que vamos a ver Que es lo que sucede Con todo esto Ahí estamos viendo Tremenda lucha En jaula Ahora si que Se está poniendo Bastante interesante Esto va a ser Nada más y menos Un caos Una fiesta de golpes Fíjate mi querido Israel Bala Que no es la que porta Creo que es la única Que tiene Porque no le he visto Ninguna otra playera A este Dios Daniel Pero aquí vamos Como siguen los castigos Aquí muy recios Muy duros De este que es La fuerza GDL Aquí castigando A este que es Vegeta ¿No? Dándole con todo Y esto Aún Aún le falta Mucho más Aquí dice Emil Luis Mari Junior Un saludo Desde Minnesota Florida USA Dios los bendiga Siempre Saludos hasta allá Muchas gracias Un abrazo Y siguenos viendo aquí En Lucha Libre Seleconce Muchas gracias Por acompañarnos Ahora si que rápidamente Ahí estamos viendo Arriba Arriba del cuadrilátero Diferentes acciones Ahora si que estamos viendo Como cometa galáctico Se encuentra En una situación Bastante complicada Allá en la esquina También a delirio Como lo están torturando Allá al fondo Al fondo A lo lejos No alcanzo a ver Bien Bastante bien Pero nada más y menos También Se está llevando Pues realmente En todas partes En todo el ángulo Hay golpes Alberto Así no hay esperadón De golpear Porque en todos los Hay fiesta Y vemos como le están Poniendo Tremenda zapatería Aquí Muy recia Muy dura No sé Para dónde voltear Como ya lo mencionas Y aquí vienen también Un cometa Que quiso entrar Salvarlo Pero también Le toca Un Así que Unos cuantos castiguitos Si vemos como Ha castigado Con el suplex alemán El mismo gallo Y ahora si No titán Quiere escapar Están escapando De la misma jaula Estío Cage Están escapando No titán Y Rey Águila Ahora si se han salvado De perder su máscara Esta misma noche En la arena Guadalajara Donde vemos que el mismo gallo Ha quedado inédito Siente la traición El mismo gallo Que sus dos gallitos Se están escapando Por encima De la misma jaula Ya lo mencionaste Dios Daniel Lo han dejado solo Estos muchachos Han corrido Aquí intenta También salir También de la jaula Pero rápidamente Te lo regresan ¿A dónde vas compadre? Venga para acá Que todavía no es su tiempo Ahora si que estamos viendo Como tan solo Continúan las acciones Arriba del cuadrilátero Ya encerrados En esa jaula Nada más y menos El gallo Ahora si que le está pidiendo Al referee Que cuenta Que cuenta Pero nada Tan solo nada Dijeron que si Ahora si vemos Como se ha hecho este caos Cada vez quedan menos En el ring Donde vemos ahora si Como siguen castigando Alona A un Vegeta Que está escapando También Está salvando Su menena Está salvando Su cabellera Y creo que Vamos a ver Como Rayman Ya ha desatado La sangre Ese líquido rojizo En la misma frente Del mismo Rayman Así dice Rayman Que ya está sufriendo Ya está sacando Ese líquido vital No esa sangre Y un gallo Que lo vimos Lo vemos un poco desesperado No sabe Si golpear a sus rivales Si tratar de escapar Creo que pide el apoyo De la gente No sabe que hacer Pero aquí Le está pidiendo A Rayman Vamos a enfrentarnos Tú y yo Pero aquí no sé Que es lo que intenta hacer Ya parece que Ahí lo sigue castigando En el esquinero Duramente Ahora si que Ahí estamos viendo Las acciones Joss Daniel Salberto Pero vamos a pasar Con los comentarios Muchísimas gracias Muy pecador Nos comenta Nos dice Saludos a El gallo Un saludo En donde sea que se encuentre Un saludo para el gallo Que aquí lo vemos Sufriendo duramente Ahora este que es el gallo Después de verlo dejado Solo ahí con estos contrincantes Ahí se abalanzan Contra él Lo siguen castigando duramente Ahí en el esquinero No sé Si pueda responder Si llegue incluso A salvar su máscara Creo que yo sigo portando La camiseta De nueva generación De lucha libre Donde vemos que Rayman de promociones Victoria Castiga al gallo De arena Guajara El mismo delirio De otro lado Castigando al mismo Ruiz Santana Ahí lo lleva Compactadas En la cascada Hacia el mismo Ruiz Santana Ahora si que estamos Viendo ahí El mismo Rayman Ve nomás Como está atacando Al gallo Le está intentando Quitar la máscara Ahora si que le está Le estaba quitando Ahora si que le está Intentando quitar la máscara Y nada más y menos Así es como Continúan las acciones Así le afloja la máscara Lo castiga en el esquinero Lo estrella de cabeza Ahí en ese tercer esquinero Y lo sigue castigando Y un gallo que Pide el apoyo de la gente Pide que lo ayuden Pero este Rayman Viene con todo Trae una carnicería completa Y recordad que viene con él Viene acompañado De un delirio Y de un cometa galáctico Así es de que Creo que los tres Tienen que salvar Esa máscara Fíjate que lo que ha sucedido Parece que Vemos el refri Está castigando Al mismo gallo Hay gente De fuera del cuelátero Que sigue castigando Luchadores que se encuentran Dentro Creo que Luchadores de esta En una noche Cada quien está Pues por su parte Porque creo que Estamos viendo que Nada más y menos Pues estos luchadores Van a tener que salvarse A sí mismos Su máscara Su misma cabellera Y le suelta un sillazo El mismo cometa galáctico Al mismo Cherokee Y vamos a ver Inmediatamente Cómo delirio Este luchador extremo Que lo vamos a ver Ahora mismo Hoy Hoy sábado Incluso vamos a ver Lucha por el campeonato Extremo Nada más y menos Alberto José Daniels Nada más y menos Estamos viendo Cómo delirio Acaba de tomar la silla Ahora sí que esto Se está poniendo Sumamente interesante Nada más y menos Estamos viendo Cómo cometa galáctico Delirio Rayman Están dominando Arriba del cuadrilátero Adentro de esa jaula Así es como tan solo ¡Wow! Esa silla Se la estampan Todo al rostro Y nada más y menos Gallo está en una situación Bastante complicada Cada uno de estos luchadores Ahora sí que Vamos a ver Qué es lo que sucede Sí, vamos a ver Qué es lo que sucede Porque aquí Aquí yo estoy con Con Ahora sí que Con un Rayman Eh Salve pues Esa máscara no Porque se la tiene que quitar Al gallo en ese aniversario ¿No? Acepta que Continuamos con más lucha libre Y vamos a ver si Aquí ya intenta Escapar este Que es Rayman Porque ya lo veo Con ganas de irse ¿No? Oye Esto podría ser el juicio final Como tú lo comentas Querido Alberto Enrique Este pudiera ser el juicio final Donde Se pueden quedar Un Rayman Un gallo Y pues uno de los dos Perde la máscara Pues parece que Todo puede suceder Eh Creo que hoy vamos a ver Cómo Promociones Victoria Sigue dominando Un Rayman Delirio Cometa Galáctico Creo que Los tres luchadores Del roster principal De Promociones Victoria Siguen más pie Que nada Siguen en pie Siguen en pie De guerra Un gallo que No lo deja Ni a sol Ni a sombra Ahí lo deposita En este esquinero Y parece que lo va a hacer Lo va a hacer volar No vamos a ver Qué es lo que está pasando aquí Porque ya lo prepara Ya lo está diezmando Un poco más Este que es Rayman Ahora sí que le está dando Raquetazo Raquetazo Perdón Tras raquetazo Nada más y menos Ahí lo está preparando Así es como está torturando Lo está torturando Con las mismas cuerdas Delirio Le está haciendo segunda Así es como tan solo Estamos viendo como Rayman Está subiéndose Ahí estamos viendo como Delirio Y Rayman Tienden al gallo Lo están preparando Ahora sí Hijos Daniels Ahora sí Alberto Nada más y menos Ahí lo está preparando Para poder así Llevarlo Pero venga Venga Tan solo Fue una equivocación Así es como tan solo Lo lleva con ese suplex Impresionante Alberto Enrique Así es lo llevan Con ese suplex Este que es el gallo Lo van a seguir castigando Yo pienso que es El rival a vencer El rival a diezmar Para dejarlo Allí En esa jaula Porque Hay cuidadito Que vemos Alguien que está escapando De aquel lado De aquel lado De la esquina Quien será Quien se quiere ir Ya de la jaula Es el mismo gallo De la arena Guadalajara Ha escapado En distracción De esta noche El gallo Salva su máscara Un saludo Para Arturo Garcida Que dice Buena lucha Los rudos Los rudos Los rudos Ahora sí que La gente está Bastante entusiasmada Está muy alegra Por lo que están viendo Pero ve nomás Como tan solo Continúan las acciones Mi buen Joss Daniels Así es como tan solo Lo reciben con ese lazo Al mismo Rayman Así es como le hacen Segunda Damas y caballeros Ahora sí que estamos Viendo un tremendo Contraataque Nada más y menos Por un momento Se pudieron defender Pero no fue Lo suficiente Para poder Derribar a estos rudos Así es No fue lo suficiente Aquí lo siguen castigando Y saludos para Arturito Que sí sabe De lucha libre Y sí sabe Irle a los rudos Así que aquí Vemos a un delirio Castigando a su rival Duramente Aquí un cometa galáctico Que también lo sigue Castigando Pero creo que Creo que Los tres de promociones Victoria Siguen dentro de la jaula No se han Querido escapar Vamos a ver si en el pecado No llevan la penitencia Y se quedarán los tres juntos En la jaula Sí creo que sí Donde vemos que Inmediatamente Un saludo para Che Búhos O Che Boso Boludo Que nos está viendo A través de lucha libre Selegonce Muchísimas gracias Ahora sí Que nos están acompañando Que nos están viendo Muchas gracias Y ahora sí Que nada más y menos Vamos a continuar Con esta lucha Continuamos con esta lucha Y quedan los tres De promociones Victoria Lo vuelvo a mencionar Lo siguen castigando A este que es El indio Cherokee Y a este que es Un rudy Santana Que no sé Para dónde vayan A jalar Cómo vayan a salir De esta jaula Cómo se vayan A poder defender Porque queremos Un gallo Que está regresando Para qué regresa Si él ya se salió Si él ya está afuera Cuidadito Que lo pueden descalificar Fíjate que este gallo Parece que trae la atención De que Rayman Pierde la máscara Y que sea uno De los únicos ídolos En Guadajara Jalisco Pero vamos a ver Cómo le estrella Ese sillaso Cherokee El delirio Le estrella Se sillaso La misma cabeza Y Ruiz Santana Y Cherokee Se han adueñado De este cuadrilátero Donde Rayman Ha escapado Por la puerta principal No sé si eso sea Pues legal Lo que está haciendo Rayman Que de Israel Bala Rayman escapó Por la puerta principal Ahora sí que Creo que eso no está permitido Joss Daniels Nada más y menos Se supone que Se tiene que escalar Para poder salir De esta jaula Y nada más y menos A lo mejor Tuvieron un pequeño Detalle con el candado No sé La cadena ya está Algo oxidada No sé La verdad no sé Pero ahora sí que Estamos viendo Cómo tan solo Llevan las acciones Con esas sillas Y Delirio Está en una situación Bastante complicada Creo que tienes que Ser por encima Por encima De la jaula Escalarla Y salirla por ahí Esto no puede ser Tiene que regresar Rayman Y salir Por encima De la tercera Cuerda Perdón Por encima De la jaula Y aquí vemos Cómo traen esa silla Para seguir castigando Hasta que es Delirio Cuidado que lo estrellan Ahí en el esquinero Con esa silla poderosa Oye Me están comentando Nos están comentando Por el audífono Que el mío Rayman Es oficialmente Pues salí Que ha salvado Su misma máscara Nos están comentando Que Rayman Pues es oficialmente Que ha salvado Su misma máscara Y fue oficial Que se puede salir Por la misma puerta Cuidado Que aquí ya quedaron Ahora sí que Dos contra dos Este que es El cometa galáctico Acompañado De un delirio Para enfrentarse A un ruido de Santana Frente a un Indio Cherokee Que fue Ahora sí que La sorpresa de la noche Y vamos a ver Quién se queda Sin su máscara O sin su cabellera Ahora sí que estamos viendo Alberto Como tan solo Indio Cherokee Le da esa tremenda Bofetada Perrón Al mismo delirio Ahí lo está preparando Lo toma de esquinero A otro Lo pasa Y así es como tan solo Están preparando delirio A este titán Llevarlo de costa a costa De esquina a esquina Viene que viene Pero tan solo Tremenda equivocación Doble lazo Que recibe Al mismo Rubio de Santana Indio Cherokee Los derriba Y así es como tan solo Cometa galáctico Ingresa en una Manera oportuna Para muchos El público El público se encuentra Bastante feliz Por lo que están viendo Así es como tan solo Está tomando altura Ahora sí que Cometa galáctico Se está yendo Se está yendo Ya casi se va A lo mejor Esa no es la idea Pero ¿Qué es lo que pasa? Hay otro delirio Hay otro delirio ¿Qué? Cuidado que hay doble delirio ¿Quién es quién? ¿Cuál es cuál? Esto ya está saliéndose En el control Esto ya está confuso Desde que Vamos a ver ¿Quién es el verdadero delirio? Oye ¿Qué está pasando? Está ingresando Otro delirio Con una máscara ¿Quién es el verdadero delirio? Ah Tumbado Cometa galáctico De la altura Ya no sé ¿Qué está pasando? Este delirio Trae la camiseta De nueva ganación De lucha libre Y le está dando la oportunidad Al otro delirio Que salga por encima De las mismas Jaulas de acero Y parece que Estoy enloquecido Estoy viendo un espejo ¿O qué está pasando? ¿Quién es este delirio? Ahora sí que no entiendo Joss Daniels No entiendo ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el delirio? Real ¿Quién es el Ahora sí que La mentira El impostor Ante todo esto Así es como tan solo Delirio Le vas a poner Delirio 1 O delirio 2 ¿Qué pasa? Ese no es delirio Es histeria Es histeria 2.0 Que vino Al apoyo De este Que es delirio Pero debería de apoyar A los dos Ya que van De la misma causa ¿No? Así es de que Esto ya se salió de control Van contra él Lo golpean Y así lo meten A los mismos vestidores Oye Que sorpresa La que acabamos de ver Esta noche Creo que ha arribado Ha arribado El mismo histeria 2.0 Luchador que lo vimos En su momento En triple A Ha llegado A la arena Guadalajara Que sorpresa Lo que acaba de pasar En la arena Guadalajara El papel y tijera Y parece que el papel y tijera Lo ha ganado Ruiz Santana Es el que se salva Esta cabellera Es el que se va Del cuadrilátero Es el que Va a salir por encima De la jaula Y deja solo A uniendo Cherokee Mano a mano Más que contra cabellera Frente a un Cometo galáctico Ahora si que la situación Se esta poniendo Al rojo vivo Jos Daniels Alberto Nada mas y menos Estamos viendo Como tanto Adentro y abajo Al cuadrilátero Estas indiferencias Rayman Versus Rudy Santana Y asi es como tan solo Rudy Santana dice Que no esta haciendo Absolutamente nada Pero asi es como tan solo Cambio de camara Estamos viendo ahi A cometa galáctico Como tan solo Esta raqueteando A indio Cherokee Pero ahora si que Vamos a ver Que es lo que sucede Porque pues nada mas y menos Estamos viendo Eh un joven Un joven talento De Guadalajara Hacia una persona Que ya tiene Bastante experiencia Asi es buena En plancha Uno Dos Y esto se queda Ahi solo En dos segundos Señores Porque lo avienta Que esta pasando aqui Que pasa Va a romper el castigo Y va Y se mete con el Va y se mete con este Referee Wow 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 Esta enloqueciendo Puede terminar Por un momento Perdió la misma mascara El mismo cometa galáctico Oye A una anécdota Recordatoria En el 2018 Llegaba cometa galáctico A la arena Roberto Paz Le daba la bienvenida Cherokee A la arena Roberto Paz Y creo que hoy Esta pasando Despues de 3 años Una filomena Que le da El mismo Cherokee A cometa galáctico Despues de 3 años Se estan enfrentando Estos luchadores Ahora si que Que vueltas da la vida Jos Daniels Alberto Nada mas y menos Estamos hablando De que Podria ser acaso El fin de cometa galáctico De que Podamos ver su rostro Creo que podria ser Su verdugo Este mismo Ine Cherokee Que le tendiera la mano Quien fuera Incluso Hasta su maestro Hoy esta noche Como ya lo menciona Jos Daniels Despues de 3 años Les toca enfrentarse Mascara Contra cabellera Esperemos a ver Cual es el cuiso final Y ver Ahora si que A este cometa galáctico Sin su mascara Si creo que Si creo que Un cometa galáctico Que se ha convertido Despues de la pandemia La situacion Que no de nuestro pais Creo que Durante la pandemia Este luchador Se ha convertido En un idolo En el lado independiente De la lucha libre Asi tambien Pues en las luchas Sin ring Donde vemos que Cometa galáctico Esta haciendo el sacrificio Hoy podremos ver Sin mas que La cometa galáctico Por parte de la empresa De promociones victoria Y el conteo 3 Muy lento Me desespera Me desesperas Alberto Enrique Porque creo que Me estoy emocionando Tanto De que Pues el refri No esta contando Muy bien Y el mismo Luchador Cherokee Pues tiene un refri De nueva generacion De lucha libre Esto es una injusticia La verdad Creo que es algo Que no esta Muy de acuerdo El publico Esta del lado De NG Y este Este cometa galáctico Ya esta Incluso Muy enojado Se mete con el refri Y se cuenta Rápido Que estas haciendo O de parte De quien estas Ahora si que estamos viendo Algo bastante emblemático Para la misma Arena GDL Ahora si que vamos a tener Una lucha de recuerdo Y nada mas y menos Así es como tan solo Lo esta sorprendiendo Con esta variante Al estilo de cangrejo José Daniels Ahí lo tiene Al parecer Está tocando cuerdas Ahí estamos viendo Como tan solo Está tocando cuerdas Pero el refri No esta haciendo Absolutamente nada Incluso Lo aventó Hemos visto ya Varias veces Como el refri Se comporta de una manera Bastante inadecuada Para cometa galáctico Pero que es lo que pasa Que pasa con el aficionado Ahora si que Ahora si que lo acaba De agarrar De la misma truza Así es parece que Ahí lo atora Lo trompica Para que pierda Este que es el cometa galáctico Este aficionado Que se mete A ayudar Al indio Cherokee Pero vamos a ver Si se puede recuperar Este que es cometa galáctico Porque va Y le pega Tremenda bofetada A este que es cometa galáctico El indio Cherokee Y se lo lleva Al conteo de tres Oye creo que esto Enloquecido Es una gran injusticia Que no pueden permitir De que Cherokee Se dé esa victoria Hemos visto que Cometa galáctico Lo han parado tanto Dentro y fuera Del cuadrilátero Pero vamos a ver Que cometa galáctico Es una injusticia Y creo que Ahora si Creo que Lo merecido Lo está pasando Creo que cometa galáctico Tiene que pensar muy bien Que tiene que hacer Después de lo sucedido Rayman lo está ayudando Raquetazo que le da A cometa galáctico Ahora si Creo que cometa galáctico Tiene el apoyo Pues de un Ídolo Que de la dinastía Linares El mismo Rayman Vamos a ver que suceder Porque cometa galáctico La tiene muy difícil Esta noche Un refri que Representa a un Cherokee Por parte de la marca NGLL Y Cherokee Uno de los hombres De los mejores Raquetazos En Guadalajara Jalisco Así es Creo que Se la juegan A tú Por todos los Raquetazos Frente a Rayman Ahí si No se verás Ni a cual Irle Porque también Tiene la mano Muy suavecita Este que es El lindo Cherokee Ahora si Que estamos viendo Joss Daniels Incluso como tú Lo comentabas Ahora si Que estamos viendo Algo totalmente Único Aquí en la arena A GDL Y nada más y menos Tan solo Lo está sorprendiendo Le está diciendo Que si se rinde O no se rinde Al parecer sí Al parecer sí Joss Daniels Y ahí lo tienen Está rindiendo Esta noche El mismo Cherokee Cometa galáctico Muy enojado Tanto sacrificio Que vimos En esta lucha Un cometa galáctico Que pues parece Que quedó todo Pues aquí en este ring Donde creo que Expuso su máscara Donde vimos Que inmediatamente Ha puesto Mucho En esta lucha Ha llegado A las grandes carteleras De lucha libre Se ha merecido estar Pues en esta lucha En jaula Y así esta noche Se ha declarado Ganador de esta lucha Así es Llega en celebración El mismo Rayman Así es como celebra Rayman Y el mismo Cometa galáctico Después de ganarle La cabellera Pues a uno De luchadores Ya longevos En la zanera De Guajara El mismo Cherokee Así es Muy merecida Esta victoria Para este que es Cometa galáctico Ya que no No se lleva Una simple cabellera Se lleva Una gran cabellera Como la es La del lindo Cherokee Un luchador de gran trayectoria Y maestro En la lucha libre Ahora si que Aquí al nivel de Jalisco Ahora si que estamos hablando Nada más y menos Que no se No se Alberto No se Jos Daniels Yo por un momento Vi venir como No se A lo mejor sonará Pesimista Pero que Cometa galáctico Perdiera la Perdiera la máscara Pero afortunadamente Ahora si que estamos viendo A ese talento De aquí De Guadalajara Este talento Tapatío Como comenta galáctico Pero bueno Vamos a escuchar Las palabras De Indio Cherokee Que chinggui No te provoques cabrón, no te provoques cabrón, sea de donde sea que se metió eres tú agonizada. No chingues a tu madre, yo nunca me lo olvide cabrón, tú te reuniste, yo soy de la Jalisco, mira la callera cabrón. ¡A tu madre! 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 ¡A tu ¡Suscríbete al canal! 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 Cabellos, lo jala de las orejas y ahí Lo sigue castigando, ahí Esa pierna, creo que le está aplicando una especie De candado, ahí en la rodilla En el tobillo, pero rápidamente Sale de este castigo, se gira Y vuelve a girar, se hace este castigo Y ahora sí, se encaran En un mano a mano Qué posición de lucha que acabamos de ver Pero vamos a ver cómo han llegado para quedarse Inmediatamente Ráfaga Está oyendo al público muy dividido México contra El mismo Canadá, creo que lo Representantes de esta noche, son excelentes Para enfrentar a estos canadienses Donde vamos inmediatamente Cómo Ráfaga está tratando de dominar A su oponente, la defensa y el ataque Para Sweet Daddy, es la principal que ataca Con ese torniquete, con mordida Con perro rafioso, que tiene Israel Bala, creo que, no sé si Se vacunó por parte de COVID Ahora sí que estamos viendo cómo Sweet Daddy Lo está llevando ahí al esquinero Está tomando la altura, se pone Su sombrero de gánster Nada más y menos, así es como Tan solo se está presumiendo El público está Bastante molesto Con lo que están viendo Porque ahora sí que quieren ver Ganar a su lindo México Así estos canadienses Que vienen hasta presumiendo Ahí, ¿no? Este Swag Daddy que viene Y le dan una cátedra A este que es Ráfaga Y cuidadito que ahí Ahí están apoyando A este que es Ráfaga Echa de ganas Acaba con él Ya vemos detrás de Este Swag Daddy A un gigante Orión También apoyando A su equipo De Canadá Idealmente Creo que sí Creo que vamos a ver Pues este Ráfaga Que va a tratar de Pues de dar relevo ahora Al ingreso de este traigo Este luchador Lucha por tus sueños Uno de los luchadores Que se han convertido Pues uno de los mejores luchadores Pues en Guadalajara Y ha viajado En diferentes lugares Para enfrentar No le importa la altura Va a enfrentar A gigante Orión Va a enfrentar A un gigante Orión Ahí está aquí en ese niño Y el ring Que no se ponga Con los luchadores No espérate Espérate Alberto Ahora sí que nada más y menos Estamos viendo Ahora sí que estamos viendo Como Draego Está dominando Pero veamos Como tan solo Con esa facilidad Le recibe Esa patada En todo el rostro Al mismo Draego Nada más y menos Ahora sí Como tan solo Le está haciendo segunda Le está ayudando Y así es como Continúan las acciones Así es Aquí vemos ya Como entra en acción Este que es Y este 2.0 Enfrentándose a este Que es gigante Orión Y parece que ahora sí Este gigante Orión Sale por Por abajo De la primera cuerda Sale corriendo Y aquí esto Ya se está empezando A descontrolar Señores Bienvenido Pablo Romero Está regresando Hysteria 2.0 Hysteric 2.0 Creo que es una de las noches Que me ha impresionado Tanto Arriba El mismo Hysteria A la arena Guadajara De regreso A la arena Guadajara Después de tanto tiempo Bienvenido Vemos como gigante Orión Está atacando Al mismo Traigo Lo tiene estrangulando Entre la ceja El cuadrilátero Una de las imágenes Impactantes Que estamos viendo De nuestro camarógrafo Nuestro camarógrafo El mismo Armando Figueroa Muchísimas gracias Al buen camarógrafo Que dio Que dio esas imágenes Tan impecables Y así es como Tan solo Están continuando Las acciones Arriba El cuadrilátero Hysteria 2.0 Se encuentra ahí En el esquinero Está haciendo Lo están recibiendo Con muchos golpes Y así mismo Tan solo Sweet Daddy Lo está acompañando Pero ve nomás Alberto Como tan solo Draigo Acaba de sorprender Al gigante Orión Por la espalda Ahora sí que nada más y menos Sweet Daddy Lo recibe con ese lazo Y así mismo Brad Alexis Lo está Le está dando con todo Ahora sí que este Draigo le dice Hazme caballito Hazme caballito Dijo no Venimos a luchar Así que ponte a luchar Draigo Sí creo que sí Creo Gigante Orión Y el mismo Sugar Daddy O no ¿Cómo es? Su Daddy Están dominando Hacia el mismo Hysteria Y creo que lo va a castigar Impresionantemente Hacia la lona Sugar Daddy Creo que es el que busca Dios Daniel Porque aquí Estos canadienses Ya vienen castigando Con todo Ahora este que es Draigo Hysteria Y Rafa Les vienen andando Con todo Y mira como Hacen este festín Se acerca sobre El tercer esquinero Este es su ex Daddy Y parece Que va a volar En tremenda plancha Ahora sí que estamos viendo Como tan solo Se está preparando Así es como tan solo De esquina a esquina Viene que viene Así es como tan solo Se recibe esa primera plancha Ahí estamos viendo A Sweet Daddy Como tan solo Se está preparando Apunta Y así es como dispara Con esa plancha Plancha cruzada Y vemos como tan solo Están posando Ahí Uno Dos Y número tres Así es Tres latidos Tres segundos Esto se acaba Primera caída Para los canadienses Oye pero el público Está buchando ¿Qué pasa Joss Daniels? Fíjate que el público Creo que está incontento Después de esta lucha Unos canadienses Que son excelentes luchadores Vamos a ver Cómo sigue castigando Este gigante Orión Pues a un ráfaga Sweet Daddy Está castigando Del otro lado lateral A un mínimo traigo Creo que ahora sí Se está viniendo La masacre Y la división De estos luchadores Y el conté tres Que lo cabe adelantar No le permite Al refiere hipócrita Pues a estos Luchadores Que el dar el conteo Ahí vemos el rufián También Que le dice Si se rinde No se rinde Patadita Que le cabe dar Sweet Daddy Patadita Patadota Ahí casi lo anestesian Y sigue Este gigante Orión Sobre este ráfaga Cuidadito que Ahí lo va a castigar Ahora sí Ahora sí Que estamos viendo Cómo tan solo Los canadienses Están dominando El público Una vez más Bastante Bastante descontento Así es como tan solo Están continuando Las acciones Veamos como tan solo Le está orinando Alberto Este drag De Aletzi Que ahí Orina a los mexicanos Le dice Para eso me sirves Y aquí Le levanta la mano Ambos refres En señal de victoria De la primera caída Creo que aquí Puede existir el karma Pero vemos Cómo derriba El mismo gigante Orión Al mismo Draego Inmediatamente El mismo Draego Va a tener que hacer Demasiadas cosas Para enfrentar Pues a este gigante Orión Inmediatamente Ahora sí La casualidad De enfrentar Ese raquetazo Duramente La mano muy pesada De este hombre La estatura Lo dice todo Lo van a llevar Entre las mismas cuerdas Y el mismo Draego Viene esquivando el golpe Con ese tremendo lanzo Hacia el mismo Draego ¿Qué sucedió esta noche? Ahora sí Que estamos viendo Cómo por parte de México Los representantes Si se puede decir así De México Draego Así mismo Pues está recibiendo Una tremenda paliza Creo que ya lo agarró De cliente Este Este gigante Este gigante Orión A este Draego Ahí lo sube a las alturas Le hace asma avioncito Pero lo deposita en la lona Lo siguen castigando Duramente A este que es Draego Ahora sí que Ya lo agarró De cliente Porque lo llevan Al tremendo esquinero Asalto al poder Donde vemos Que inmediatamente Donde vemos Que estos Están saltando El poder De este ring Ahora sí Brad Alexis Castiga El gigante El gigante Orión Es uno Uno de los hombres Más poderosos Llegando en este cartel Importante De la arena Guadalajara Donde vemos Que inmediatamente Pues un Brad Alexis Que pues está posando Con esa caballera Tan hermosa Que se carga Por parte de él Y creo que no Por ser lambero Pero vemos Que inmediatamente El conteo 3 Del mismo hipócrita Impide el conteo Ahora sí que Casi casi Nomás llegó Al número 2 Y bueno Ahora sí que Nada más y menos Mi estimado Alberto Como tan solo Continúan las acciones Ahí gigante Orión Lo está recibiendo Patada tras patada Al mismo ráfaga Así es como Continúan las acciones Con ese tremendo suplex A Draego Uno dos Casi número 3 Y le están diciendo Le están diciendo A la hipócrita Que cuente Rápido Hipócrita Dice Estoy contando Normal A lo que tiene que ser Creo que este referente A la hipócrita Hablen un poco de inglés Porque se entiende muy bien Que los canadienses Aquí intentan Tras este que es Pablo Romero A las acciones Pero rápidamente Lo reciben Este gigante Orión Con ese Tremendos castigos Así es de que Arriba los canadienses Y arriba Canadá Señores Creo que el amor Se ve El amor Y la pasión Y la dedicación De la lucha libre Bernie Cloutin Donde vemos Que inmediatamente Ahí lo va a llevar Con ese castigo Hacia al mismo Shoot De desequivocado Histeria Se está incorporando Tremendo Bobetón Que le acaba de dar Pues a este gigante Un saludo Para Menaza Negra Junior Que nos está viendo Y ahora sí Creo que Los mexicanos Vienen con todo Los jaliscienses Al poder Y su didi Está pelón Tú dijiste eso Hace un momento Que te gustaba Su cabellero No sé De cuál cabellero Hablabas Pero aquí Seguimos Con esas Tremendas Acciones Aquí vemos A un gigante Orión Enfrentándose A este Que es Pablo Romero Aquí Vemos Las acciones Ahora sí Que estamos viendo Cómo Draego Está preparando Al mismo Gigante Orión Así es como lo recibe Con esa patada Lo tiene Lo tiene Ahora sí Que estamos viendo Cómo tan solo Lo está llevando Hacia las cuerdas Y vemos Cómo entre tres Ráfaga El Draego Así es como tan solo Tuvieron que utilizar Tres Tres hombres Para poder sacar Del cuadrilátero Así es como Draego Toma Toma Y sale Entre la segunda Y tercera cuerda Tremendo tope Que acabamos de ver Atención Primera fila Tengan mucho cuidado Por esos vuelos Así es Tengan cuidado Con esos vuelos No les van a caer Encima Cuidado Que aquí Le aplican Tremenda Especia de desnocador Uno, dos Y tres segundos Y esto Ha estado Emparejando Una caída Por bandos Señores Se ha emparejado Muy bien Donde vemos Que ahora sí Creo que la referencia De estos luchadores Hacia dominar El primero gigante Orión Creo que supieron Transmitir muy bien De ganar A este luchador Gigante Orión Creo que para la siguiente Caída Van a tener que Prepararse muy bien Para enfrentar Pues a estos canadienses Que Pues que vienen Con trampa Y que vienen con todo Así es Vienen con todo Estos canadienses No pero Ya en respuesta A los mexicanos Este ráfaga Ya agarró Así que A su gran cliente Lo siguen castigando A este Pelón de oro Ahora sí que Estamos hablando Joss Daniel Salberto Cómo están retomando Esta lucha De los mexicanos Estamos hablando Cómo ahí están dominando Y así mismo Los canadienses Se pusieron en desventaja Y vean nomás Cómo le están dando Con ese pedazo De plástico En la espalda En el pecho A Sweet Daddy Y lo están preparando Porque ahora sí Que lo van a hacer Castigarlo Le van a dar Esa bienvenida Así es Con ese cinto Le van a pegar Tremendos cinturonazos A este Sweet Daddy Que viene Ahora sí que viene A demostrar Que tiene que nadar Pero aquí Ya vemos que Quiere responder Con patadas Quiere responder Con manateos Pero aquí Tremendo latigazo Le tira a este Que es Pablo Romero Que lo hace Ahora sí que Hasta ser corriendo Del mismo ring Sí, creo que sí Ahora sí Querido Rafael Baala Cómo se queda Con los aficionados Vean la cara De los aficionados Hacia Sweet Daddy Creo que Los aficionados Están aborreciendo A Sweet Daddy Pues en este lugar Ahora sí que Por lo mismo Como te comentaba Incluso Ahora sí que Ellos están invadiendo México Están llegando Aquí a la arena GDL Y pues ahora sí Estamos viendo Cómo está El aficionado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no se permite José Daniel Ahora sí que Por respeto Por lo mismo Al mismo luchador Así es Por respeto Debes de tener cuidado De meterte con un luchador Porque si te responde Así te puede ir No Recuerda que El que se ríe Se aguanta Así es de que Continuamos con las acciones Aquí desde la arena GDL Solo por lucha libre Se le conte Sí a todos los aficionados Que pues que no se acerquen Luchadores con agresividad Y que pues que se tomen Su lugar De aficionados De ver la lucha libre Y pues que no se metan En este tipo de luchadores Porque estos luchadores Pues son preparados De tanto tiempo En la lucha libre Y nada sin menos Pues que por favor Siga Las medidas de seguridad Sí ahora sí Que hay que seguirlas Pero bueno Hoy por hoy Ahora sí que ya ha dejado En claro todo esto José Daniels Así es como estamos viendo Como Ráfaga Está ingresando El cuadrilátero El público Ráfaga Ráfaga Creo que sí Ahí estamos viendo A Brad Alexis Como se está preparando Y vemos como tan solo El público Al parecer está Un tanto dividido Pero yo escucho más Que gritan Ráfaga 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 Aquí vemos como Este Ráfaga Se enfrenta A este Canadiense Cuidado que Ahí le da Un aventoncito No Ráfaga Le responde también De igual manera Aquí ya se están Encarando Y vamos a ver De que curas Hay más curas Porque le da Tremendo raquetazo Este Brad Alexis Ahora sí Vamos a ver Como discuten Con ese raquetazo Vamos a ver Ráfaga Como sigue castigando A Brad Alexis Lo lleva entre las cuerdas Resoteando hacia las cuerdas Se aleja Brinca por encima De su oponente Este hombre Va a brincar Lo hace elevar Elevándolo Impresionantemente Al mismo Brad Alexis Se ha chocado Con la misma lona El mismo Ráfaga Está preparando Está cazando A su oponente Y lo va a cazar bien Con ese tremendo Lazos Entre las mismas cuerdas Y lo vuelve a raquetear Y creo que Brad Alexis Se está imponiendo Al mismo Ráfaga Israel Bala Un saludo para Lázaro Alberto Virgen Garduño Que nos está viendo Un saludito Ahora si que nos están acompañando Y nada más y menos Ahí estamos viendo Como tan solo Continúan las acciones Ráfaga reacciona De una manera Bastante inesperada Para muchos Ahora si que estamos viendo Como tan solo Continúan Vemos como lo recibe Con ese raquetazo Brad Alexis Está tomando altura Lo recibe con esa plancha Cruzada Y tan solo Así mismo Lo quiere dar Pero tan solo Lo esquiva Lo recibe Lo recibe una vez más Depositándolo en la lona Y nada más y menos Los canadienses Están dominando Una vez más Arriba Al cuadrilátero Hacen ese rompecaras Y patadas En cascada Sobre este que es Ráfaga Y ahora si le dicen Ven te Draego Te toca tu turno Aquí Te vamos a dar Una sopita De tu propio chocolate Este que es Sock Daddy Y este que es Braga Si no siempre Yéndose los canadienses Al dos contra uno Aquí dice Iván López Un saludo Manda un saludo Para Agarra Pico A carajosa Te acaban de alburear Ese Dani Le gusta que le jueguen Ahí Un poquito Pero aquí vemos Las acciones Que le jueguen En el pico Pero aquí vemos Este Sock Daddy Como se levanta De ese raquetazo Que le dio De Draego Parece que no le hizo daño Va Y lo hace trompicar Pero aquí Sigue las acciones Lo salta Y lo encarna Le dice Vente papá Que aquí te voy a bailar Un baile sensual Este baile sensual Que me recuerda La mamba Vamos a ver Inmediatamente Como este Milo Sock Daddy Acaba de esquivar Temenda Filomena Que lo conecta muy bien En la quijada Al Milo Draego Este hombre Que trae música En sus oídos El ritmo Que lo trae A la perfección Dominando muy bien Al Milo Draego Ahora si Viene con ese Changuito Volando Al Milo Draego Se pone en posición Le dice Te equivocaste Porque yo Yo soy Bien preparado Para esta lucha Ahora si que El viene con todo Pero vemos Como Draego Le está mostrando También el ritmo La candela Que tiene México El público El público Se está poniendo Bastante feliz Y así es como Tan solo Ve Ahora si que El Alberto Se quedó Babeando Creo que Draego Mejor sigue Luchando hermano Pero aquí Continuamos con las acciones Patadas ahí En cascada De este que es Draego Pero parece ser Que no le hizo nada A este Sock Daddy Porque aquí Continúa con las acciones Ahora si Lo de arriba Este que es Draego Y aquí Continúa Nuevamente Tremenda patada Este La digo ya Mejor que se ponga De futbolista Porque sigue tirando Muchas patadas Oye querido Alberto Toma este trapo Y este balde Para que Sigas agarrando Bien la saliva Y que más También un Tremendo trapeador Para que limpies el piso Pero vamos inmediatamente Entre Histeria El mismo Gigante Orión Que parece que viene con todo Se van a enfrentar Creo que la altura Es más superior A la del Gigante Orión Suelta el raquetazo Al mismo Gigante Orión Al mismo Histeria Ahora si Vamos a ver Como Histeria Va a reaccionar Hacia los golpes Del mismo Gigante Orión Lo va a llevar Con estilo de bombero Enormemente La altura Así lo llevó Reaccionó muy pronto Este que es Pablo Romero Que aquí con este Con este gigante Ujirado que entra Este Draego No sé por qué se mete Si esto es Uno contra uno Señores Esto es descalificación No, no, no Claro que no Alberto Ahora si que estamos viendo Como tan solo Lo está levantando Ven nomás Los Daniels Que Ahora si Que lo que estamos viendo Ahora si que me quedo sin palabras Host Daniels Ahora si como lo puedo levantar Y tremendo mortal Hacia atrás Que se lleva Inicia el conteo Uno Pero tan solo Llegó a uno Porque así estamos viendo Como Brad Alexis Está ingresando Al cuadrilátero Para luchar Contra el mismo Draego Cuidado Le hacen ese Estilo de garra Este Brad Alexis sobre el Draego Que lo hace depositar En la lona Pues nos vamos al conteo Y nuevamente Rompen este conteo Esto se está poniendo Muy candente El mejor de todos El rojo y negro El mismo Ráfaga Ahí lo lleva Con Simeón Basio En la lona Buscando ahora si Figura 4 Estilo de cangrejo Esa variante Que lo lleva A Brad Alexis En una situación En coma El impulso Que le da la victoria Para el mismo Equipo de México Representante Vamos a ver Ráfaga Como va a enfrentar A Sweet Daddy Ahora si Sweet Daddy Se encuentra En una situación No tiene compañerismo Vamos a ver Como va a desarrollar Esta lucha Con esa tremenda patada De cabrito Filomena Lo conecta Con Hot Sleep A sentadera Y lo lleva Con esa sentadilla Eléctrica Y creo que Se ha favoreado El mismo Ahora si Que tremenda Equivocación Que acaba de ser Pero nada más Y menos Se recupera Así es como Tan solo Sweet Daddy Tan solo Está dominando Arriba Al cuadrilátero Al parecer Está tomando altura Sube ahí Al esquinero Se pone su sombrero Nada más y menos El público Dice Que es lo que hará Pues ahora si Que les voy a dar Una pista Va a aportar Esa bandera canadiense Va a decir Que viene De Canadá Y así es como Los recibe Con esa plancha Ahora si Como niños seguros Vuela con su bandera Sobre este Que es ráfaga Pero aquí Esto continúa Vamos a ver Si no Vuela Este que es Un gigante Orión También Wow Tremendo Vuelo Drago Como se ha lanzado El nuevo Drago Pero gigante Orión Va a volar O no va a volar Vamos a ver Que va a suceder Se está preparando El bandalex Se ha lanzado Ahora si Se les generó En esa tremenda plancha Y esto Ya está Ya está Poniéndose cada vez Más bueno Porque aquí vemos A este gigante Orión Que va a enfrentar A este que es Pablo Romero Así es como Tan solo Tremenda equivocación Acaba de aventar Al hipócrita Así es como Tan solo Tremendo 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 foul Que es lo que le Acaba de dar Aquí es lo que pasa Alberto Así es como Tan solo O espera Si fue foul No sé No sé Si fue foul Ese si fue Tremendo foul Este que es Pablo Romero Histeria 2.0 Esto es Descalificación Para los mexicanos Señores Oye creo que El mío canadiense Conoce El estilo mexicano Parece que Los mexicanos Sabemos Pues de como Ganar una lucha Pero el canadiense Tiene pues Colmillo Trae colmillo Bien puesto Le da la victoria A Pablo Romero Que regresa Pues a una arena Guadalajara Regresa a la lucha libre Así arribó La arena Guadalajara Esta noche Le dice Ha sido foul Fauleó Y creo que Le da la victoria A los mismos mexicanos Que de esta noche Ahora si que Estamos viendo Como México Ráfaga traigo Así es como Tan solo Les están levantando Los puños al aire En símbolo de victoria Los canadienses La primera vez Que llegaron aquí A la arena GDL Solamente Se quedaron Con el bajo abierto Así es como Tan solo Lo recibe Tremendo movimiento Ahora si que Hipócrita Le tocó de malas Y nada más y menos Están posando Poniéndole La bandera a Canadá Ahora si que Tremendo rompe espinador ¿Sabes sobre este Que es este Refle del Hipócrita ¿No? Ahí lo vemos Como lo tiene entendido Y lo cobijan Con esa bandera de Canadá En señal Ahora si como que De victoria Creo que si Creo que si Queda una noche Terrible Para los mismos Canadiense Sabemos que Estos canadienses En la arena Tonaltecas Tenieron una victoria Pero esta noche No pudieron tener Una victoria En la arena Guadalajara Donde vemos Que ahora vamos a escuchar Pues palabras y reacciones De estos luchadores Y que más Vamos a escuchar Palabras Pues comentarios Después de lo sucedido De esta lucha Después de los mexicanos Y canadienses Que se han enfrentado Muy fuerte En esta lucha De la arena Guadalajara Y dinero Que se han enfrentado Los mismos aficionados Creo que el público Ha dado como asalto Y buena lucha Esta noche Creo que Vamos a ver Pues excelentes carteles Alrededor del 2022 En la arena Guadalajara Y ustedes no se pierdan Más de cerca De las transmisiones De Lucha Libre SLC11 Y videos totalmente Contenido especial En Youtube Que tenemos Contenido totalmente Distinto A lo que se está viendo Hoy En Lucha Libre SLC11 En Facebook Ahora si que Vamos a correr silencio Muchísimas gracias Por tus palabras Vamos a correr silencio Para escuchar las palabras Ok 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 Mi hermanos Estamos De la lucha Contigo Ok 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 Tantu Está De la lucha Pero Nos vemos Despero Pero Nos vemos De la próxima Lucha aquí Una y Otra vez Otra vez ¿Quieres? Otra vez My Sí 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 Ok Y ¿Quieres que Mira, solamente te voy a decir unas cosas, nos deja a gusto, no nos arrancamos, cabrón. ¿Quieres una lucha? Te la vamos a dar, nosotros tres, con ustedes tres, nos vamos a dar en el malo. ¡No es ruta, no 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 es ruta. ¡Eh, eh, eh! Se está oyendo, cabrón. Me gusta limarse a ese pinche grandote para volverla a partir de su madre. ¡No te despegras, no te despegras, no te despegras, cabrón! ¡Así no es ruta, cabrón! ¡Está viendo tu boca, cabrón! ¡Aquí, la bajá, la bajando, la bajá, la bajando, 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 la bajando. ¡Más ruta, cabrón! De todo mucho tiempo, voy a pasar un link y sólo se puede hablar. Simplemente, una cosa a los tres. ¡Y ustedes lo van a dar! ¡Chigüe, azul! ¡Más ruta! ¡Chigüe, azul! ¡Más ruta! ¡Chigüe, azul! ¡Más ruta, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en la Arena GDL Y pues nada más y menos Algunas últimas palabras Just Daniels Un saludo para Jonathan Eduardo Que nos está viendo Que dice un saludo para Rufián de Oro Gracias por acompañarnos en transmisión Y nos vemos el próximo martes Arena Tuvaltecas Miércoles pues de la Arena Guadalajara Y jueves de fin de semana Que es Arena Roberto Paz Gracias por acompañarnos Y ustedes nos sigan Sigan las transmisiones de Lucha Líos de Legonce A través de Facebook Y también a través de YouTube Contenido totalmente distinto Así que muchísimas gracias por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Y bye